Bienvenidos todos una vez más. Su programa Toque de Queda Soberanía Popular a través del canal 19 este miércoles 26 de junio del 2019. Una hora completa con ustedes de noticias, comentarios y más este país político como está el asunto del Congreso, posibles reformas, muchísimas noticias nacional e internacional. Y hoy como cada miércoles nos hacemos acompañar de un destacado político, conocedor, veterano de la política dominicana, el doctor Rafael Subarui Bonilla, ex ministro de Interior y Policía, de Turismo, es alcalde de la ciudad más importante, Primada de América, Santo Domingo y un destacado líder político. Doctor, hay temas de más. Gracias, pero además te quedaste con una. ¿Cuál más? Compañero diputado de tu papá. Así es. Fuimos diputados juntos. Y amigo y consejero, amigo y consejero de varias personas, incluyéndome a mí. Ok, mucho gusto. Doctor, hay el tema obligado, el turismo. Sí, hay dos temas. Turismo. Yo creo que hay un tema que yo creo que debemos comentar. Número uno, ese que aparece con el presidente Danilo Medina, recibiendo un informe de desarrollo de pedenales. Cosa que es correcta si se empieza a planificar con tiempo, pero hay que tener opiniones diferentes, no simplemente de técnicos teóricos. Exacto. Que se sientan en una mesa, en una oficina a planificar y no manejan la parte humana y de desarrollo. Y también la parte económica también de la eficiencia. Porque tú puedes tener un turismo que sea de clase, de alta clase, y vienen 10. Sin embargo, coge uno más popular y vienen 3 millones. Y gastan. Entonces todo eso. El gasto es mayor. Y gastan y salen a los restaurantes y van. Porque tú tienes Romana. Romana es un turismo de alta, de alto costo, pero Romana se queda ahí adentro. Ahí sí. ¿Me está entendiendo? Los romanenses no viven del turismo, los romanenses viven de la caña del ingenio y la producción y la política económica que hacen las romanas para beneficiar a sus obreros por el rendimiento que prestan. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas hay que discutirlas y hay opiniones de gente que tenga experiencia. Sí. Y que conozca cómo se mueven las cosas. Siempre me acuerdo cuando yo fui a la primera feria de Rusia, que me dejaron solo y fui con un hotelero. Y me criticaban porque yo estaba loco. Dicen que para Rusia, a mí siempre me ha añadido loco porque me pusieron loco con el elevado de la París. Y hoy si pudieran pasar, ¿por dónde pasan ahora? Si no fuera así. Exactamente. Y cuando hice el cóndor, los comerciantes me querían matar, que yo estaba jugando con el negocio. Y después me declararon miembro de honor de la asociación. De la asociación. Entonces, todas esas cosas, todas esas locuras hay que oírlas. Sí. Porque son locuras de buena intención y de buena satisfacción. Yo creo que esa área de Pedernales da para todo lo que tú quieras. Da para, pero no solamente concentrarlo en un tipo de turismo. Sí. Sino múltiple. Ahí se puede hacer de todo. Hasta centros de filmación de películas, de actores, de desarrollo cinematográfico, de deporte, de competencias internacionales, de deporte, de todo tipo. Óyeme. Sí. Pero también se puede hacer aventurero. Así es. No hay que meterse en un cliché. Porque estoy viendo en un cliché. Ah no, que aventurero y turismo de altas. Hay espacios para todo eso. Como lo hay en La Romana. Como lo hay en Valle Ibe. Y como lo hay en Punta Cana, cerquita. Así es. Doctor, bueno que está usted aquí hoy. Porque yo como pedernalense, hijo de Pedernales. De esa provincia sureña. Con grandes bellezas, pero mucha pobreza. Hemos oído tantas cosas sobre Pedernales. Y le comentaba yo al doctor antes de entrar al programa en el aire. De cuando el doctor, cuando Hipólito Mejía era presidente. Explotaron tantas cosas sobre Pedernales. Que hasta unos ucranianos le propusieron a Hipólito Mejía ensamblar aviones allá. Todo eso ha sido planes y planes y Pedernales. Ese debate entre una pobreza creciente cada día más. Tú me vas a decir que no vas a hacer una reconstrucción del puerto. Para que lleguen 20 o 30 a la semana barcos. Como van a todas esas islitas. Porque ese turismo no es el de primera clase. Sino un turismo mediano. Entonces hay que aprovechar todo. Porque según lo que le digo. Pero ahí se pueden hacer las competencias de pesca. Ahí se puede. Que hay distintos tipos de niveles de clase económicamente hablando. Es decir, hay pescadores que son humildes. Hay pescadores que son clase media, mediana y alta y ricos y millonarios también. No pueden hacerse estar de yate para que puedan pasear. Pero lo que hay que hacer es una oferta pluralista de muchas acciones. De muchas opciones que le permita a los gustos diferentes poder. Y ese es un área con suficiente terreno. Suficiente área de playa. Y suficiente área de recursos naturales. Y de aventura. Que no tenemos que simplemente concentrarlo en eso. Porque tú puedes ir hoy a la Nueva York Perón Piste. Pero no vas a ir durante una semana. O durante diez días. Si vienes de Europa. Tú vas un día. Pero tú quieres estar en la playa. Y en la noche quieres estar en la discoteca. O a lo mejor quieres irte en la pesca. Perfecto. O quieres ir en la pesca. O puedes ir en la aventura. Porque hay aventuras. Hay muchas aventuras que no simplemente sean los recursos naturales. Doctor, yo tuve la oportunidad. Cuando su amigo Jacobo Félix Terrero. Era alcalde de Pedernales. Mi amigo así es. El doctor Leónel Fernández recibió a unos franceses. Con el caso de Pedernales. Y justamente debo agradecer a Jacobo Félix Terrero. Delegó en mí que lo representara ahí por la rapidez. Nos reunimos en Ucamaima. Aquí mismo muy cerca de aquí. El doctor Fernández era presidente. Llegó con los empresarios franceses. Y le propusieron al doctor Leónel Fernández. Hacer un turismo ecológico. Y ahora, como usted bien apuntaba. Es que puede hacerse. Es que no es incompatible. Exacto. Los rusos están en plan. Pero eso no quiere ser que sea lo único que se haga. Exacto. A mí, cuando yo fui secretario de turismo, empezó el asunto la segunda vez. Que me tocó por accidente porque después del 11 de septiembre me nombraron secretario de turismo. Yo no quise ser de la comisión. Sí. Cuando se puso la comisión y después me tocó por el, del primero, del septiembre. Exacto. Y a mí me propuso una compañía alemana, traer, construir un proyecto para cuatro o cinco mil viviendas para retirados. Por ejemplo, el retirado no hubo un proyecto turístico de... De clase, de alta gama. De alta clase no, y de aventura. Es retiro. Porque no tiene físicamente, si no es retiro, tranquilo. Que tú le hagas una iglesia, si es católico, si le haces una iglesia protestante, si le haces una manera, si le haces propuesta. Y tú sabes lo que es que tenga cinco mil viviendas, donde tiene que haber un chofer, porque son retirados. Sí. Donde tiene que haber una otra persona que ayude en el hogar. Sí. Oye, y tú sabes lo que gastaría los supermercados, todo eso. Y los atractivos que pudieran hacer para esa tercera edad. Sí. Entonces, todo, esa área de ahí, se puede hacer un plan maestro de los distintos atractivos que van desde lo que está planteándose, de turismo ecológico, sin tener que lesionar los otros. Exacto. Ni lesionar tampoco la parte turística. Sino un proyecto de verdad, en sentido general, del desarrollo. Porque también hay que elaborar un proyecto de pequeñas y medianas empresas, una zona industrial que pueda producir artículos para ese mercado que va a traer. Ahí, independientemente de eso, de procesar fruta, procesar cosas que se dan por ahí. Exacto. Yo recuerdo, no recuerdo, doctor, si era usted ministro de turismo o el señor Chito Borda, cuando se inauguró el proyecto Pelempito. Muyapón, ministro de Medio Ambiente, le dijo, ay, Polito Mejía, no, esto va hacia así, esto va hacia así. Era yo, era yo, era yo, porque era el de Medio Ambiente que siendo yo. Tuvimos muchas diferencias. Y Polito le dijo, y si un turista quiere darse un beso aquí, no se puede entonces. Tuvimos muchas diferencias, tuvimos muchas diferencias. Por producto, por la rigidez. Una vez recuerdo que tuvimos un lío allá en el hotel que había inaugurado Chifino, en Bauruco, y ahí tuvo que venir el presidente, entonces yo, porque siempre tuvimos muchas diferencias por las cosas conceptuales que había cada uno. Porque cada uno cree que si cortamos una mata, si tenemos que cortar una mata, vamos a cortar y sembramos 20. Exacto. Porque es un problema de gestión y de políticas, de planes serios que se cumplan. Eso es así. Nosotros lo que esperamos. Yo pienso que eso es bueno, pero que no se, que cuidado, porque a veces hay tecnologías que se concentran solamente en una ambientación. Y yo lo que estoy opinando es que eso da para eso, para todos los tipos de turismo. Desde lo que le gusta el mar, pescar, lo que le gusta es esquiar, lo que le gusta es bañarse, lo que le gusta es la naturaleza, lo que le gusta es envolverse en la arena, pero también hay lagunas. Exacto. En tu pueblo hay una laguna. Hay una laguna de Oviedo. Y unas playas preciosas del lado allá. Claro. Lo que pasa es que la gente no la conoce. Exactamente. Ahí lo que tiene que hacer es una autopista que venga de ahí, de Oviedo para allá. Exacto. Para que la gente camine y se desarrolle por ahí, que son tan bonitas como las que están delante de Bahía de las Águilas. Entonces yo creo que todo se puede. Lo que hay que planificarlo y permitirlo y organizarlo. Porque tú no me vas a decir a mí que el puerto no es importante porque esa gente no viene a centros de unismo ecológico porque llegan por cuatro o cinco horas. Lo que quieren es bañarse en la playa y conocer y todo eso y comer. Y un puerto, doctor, que usted lo conoce bien porque eso era para la bauxita, me imagino que eso era para barcos. Pero ahí lo ventaja que tiene, que tú pones un puerto para que se estacionen diez barcos, como tú ves en esas islitas. Que tú llegues y tú ves seis, siete, ocho, nueve, diez barcos, todas las semanas, todos los días. Sí. Óyeme, ¿y por qué nosotros no podemos tenerlo? Así es. Bueno, señores. ¿Por qué tenemos que irnos nada más al ecoturismo? Al ecoturismo. Al ecoturismo. Todo eso es bueno, pero hay que hacerlo muy definido. Porque muchas veces los ecologistas tienen su razón, son muy radicales. Sí. Pero hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que se explotan. Sí. Y mira Putacana, Putacana no es un centro ecológico, ni bávaro. Pero hay vida, hay trabajo, hay consumo, hay producción de dinero, hay movimiento turístico, hay de todo. Entonces, todo cabe. Lo que tiene que estar la planificación es que todo es posible si hay orden y hay regla de juego. Así es. Eso es. Que puede convivir el hombre y la naturaleza. Señores, nosotros vamos a una pausa y qué bueno que nos tocó la visita de Feyo Suerví, hoy conocedor de la región, porque Feyo es de Barahona. Y yo sé que le duele el país, pero tiene ese dolorcito todavía por la costa y el sur profundo. Señores, vamos a una pausa, en breve volvemos con ustedes. El enfoque con el dios. El enfoque con el dios. El enfoque con el dios. El hombre. La valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer. Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa. El carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Saca la basura en la ciudad. 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 A los corruptos les conviene que no te interese la política. A los que violan la constitución les conviene que creas que no hay oposición. A los responsables de aplicar las leyes no les interesa que quieras un país más justo. Los que te dan apagones no quieren tu energía para cuestionar el problema. A los responsables de la delincuencia no les interesa que cambien las cosas. A los que se enriquecen con lo nuestro les conviene que pierdas la esperanza. Ponte en esto. Únete a un futuro mejor. Únete al PRM. De regreso a Soberanía Popular. Yo me reintegro ahora. Le doy la buena tarde a todos ustedes. Estos tapones están a la orden del día. El calor, el aire acondicionado. Yo creo a veces que está dañado y no. Es que sobrepasa la temperatura, la capacidad de los aire acondicionados. Miren, señores. Qué bueno que tenemos al doctor Suberví Bonilla aquí con nosotros como todos los miércoles. Porque vamos a tratar un tema político, pero de estado. Y el doctor Suberví nos va a ilustrar en cuanto porque él ha sido un hombre de estado desde los años 70. Ha estado administrando alguna parte del estado de parte de manera importante, de manera de avanzada, de vanguardia. Entonces, él no puede hablar a nosotros de lo que son las conspiraciones a lo interno de los partidos que están en el poder. Cómo se refleja en el gobierno. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ocurrió en su partido en los años 80. Ocurrió también en su partido en el año 2000, 2004, cuando ocho ministros salieron a aspirar y el presidente del partido a mandar a votar por el diablo. Y ahora está ocurriendo en el PLD, donde el presidente del partido y un líder fundamental que ha sido gobierno por 12 años tiene una parcela de incontrolables que están atentando contra no solo la estabilidad del gobierno, sino también del país. Y digo esto porque es altamente peligroso que el jefe de la Policía Nacional y el ministro de Defensa de un país se comuniquen con el presidente de la Asamblea Nacional, llámese el presidente del Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados para informarle que tienen informes fidedignos de que hay una trama para ocupar y crear desórdenes en el Congreso. Y todos ustedes saben que esos desórdenes se extrapolarían al país entero. Nosotros habíamos dicho aquí como información, en materia de información y de primicia, que teníamos las informaciones de que en el litoral del PLD, Danilo Medina, no, Leonel Fernández, habían acciones que se habían tomado en una reunión en la casa de un amigo nuestro, en Arroyo Hondo, para hacer un grupo de acciones políticas y también acciones de protesta para desarticular el criterio o desarticular lo que es la modificación a la Constitución, el plan de modificación y de repostulación. En lo político, todo el mundo sabe lo que ocurrió con los partidos que van a llevar o que estarían dispuestos a llevar a Leonel Fernández, con el tema de que los diputados han firmado documentos, con el tema de la carta que mandó Menende y su pronunciamiento, otros pronunciamientos de otros líderes a nivel mundial y también en las acciones ya de protesta. Todo el mundo conoce que hace alrededor de un mes se vienen haciendo protesta en todo el país, desarticulando el orden público con quemas de neumáticos y un sinnúmero de cosas así. Hasta que llegó a la etapa del Congreso Nacional y tenemos más de tres semanas viendo que semana tras semana hay alguna manifestación minúscula, pero manifestaciones en el Congreso. Primero fueron unas amas de casa, después fueron unos frentes barriales, después fueron unos motoristas, ahora fueron unos estudiantes con el ingrediente que nunca se había visto, que se sumaron legisladores en una actitud provocativa, pues esto ha provocado el informe que le hago a ustedes de conocimiento y hoy entonces el Congreso amanece militarizado por más de 3.000 cuerpos del orden público, pero tiene también, si se podría decir, la justificación de que el sector de Leonel Fernández ha hecho un llamado masivo a que la gente acuda a la puerta o el frente del Congreso Nacional, esto se suma también que algunos líderes de la oposición han enarbolado de que estarían en disposición de ir también a convocar al Congreso. Y la amenaza más latente y que yo puedo decir más peligrosa está en la boca de Vinicio Castillo Zedman, que acaba de poner en alerta a los supuestos dos millones de seguidores que tiene Leonel Fernández para que estén atentos a las instrucciones que se le darán para que hagan movilizaciones en el país entero y que una gran parte llegue al Congreso Nacional de forma masiva para impedir que el Congreso supuestamente conozca la modificación o la ley que crea, la modificación o el llamado a la Asamblea Nacional para revisar el tema de la Constitución de la República. Usted ve ministro del gobierno ahí como Bauta, que hasta ayer era un secreto de que era ministro sin cartera, que ganaba 300 mil pesos, y una serie de exfuncionarios, dirigentes del PLD, legisladores y también miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que doctor, desenrede no esto, usted que es un hombre de Estado. Yo creo que tú estás observando mucho la situación, perdóname. No, es la noticia doctor. Este país, lo primero que está hablando de funcionarios como que es medio gobierno y legisladores como que es medio también. No, dime un grupo. Y no me diga que se sumaron, porque sino que ha sido patrocinado por los legisladores. Aquí ha habido legisladores hasta del Partido Reformista, radicalizados, llevando a la gente con motoristas y todo eso no es sumarse, sino que están dirigiendo la actividad. Diferente a su madre, vamos a estar claros. Óyeme bien, apareció a tu una silla de ruedas ayer, yo no sé a dónde apareció, pero yo no sabía que en el Congreso había silla de ruedas. O desmontaron uno para montar otro. Yo no sé, pero oye lo que te voy a decir. Diga. Oye lo que te voy a decir. Este país y esta democracia es madura. Esto no lo va a destruir nadie con acciones. Para mí es un error político. Y las consecuencias, tengo mucho respeto por el presidente Fernández, pero las consecuencias las va a recibir porque ¿cómo aspira a ser presidente por el PLD? Candidato presidencial, si está enfrentado a otra parte no lo va a apoyar. Claro. No tiene posibilidad, se elimina. El más perjudicado de esta situación se llama el presidente Fernández, aunque él quiera demostrar lo contrario. Ese es mi concepto, porque yo me pongo del otro lado. Y si tú me estás dando palo a mí y yo no te voy a dar palo, te voy a dar también un garrotazo más duro. Sí, puedo dar. Entonces sí puedo darlo. ¿Cómo que sí puedo? Con el poder en la mano, ¿toy más duro que el otro? Exacto. ¿Toy más duro que el otro? Pero entonces, seguro, ese es un error político. Pero además, ese llamado que hacen a disparate, eso pasó de moda ya, eso era de la época de los 60, 62, cuando terminaba todo eso. Ya está en una democracia madura. Este ingrediente de los vinchos. Espérate, espérate. Yo no quiero opinar de Juan ni de Pedro, sino del concepto de lo que está pasando. Óyeme, pero ya ese es un proceso que está quemado hace muchos años. Ya hay una democracia eficiente que todos los intereses del país la protegen. Con el crecimiento, con el turismo. Por una protesta van a hacer el daño, todas esas cosas. No, hombre, no. Óyeme, olvídate, no te modifiques. Habrá siempre gente, porque gente... Lo que pasa es que ya las guaguas están muy caras. Entonces siempre va a haber gente protesta y es parte de la democracia. Pero eso no va a dañar la democracia. Lo que va a dañar la democracia es los que tienen las cabezas de respetarse el Congreso porque están perdiendo la credibilidad de lo que ellos están diciendo. Si dicen que es por la reelección, que es la reforma de la Constitución, perfecto. Ahora, si él no tiene en los diputados, ¿por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tú estás llamando a boicotear a la asamblea porque voy a ir de barata a los diputados? ¿Por qué tú tienes mayoría de los diputados? Eso es lo que todos los días estás repitiendo. Lo repite Luis Abinadel. Lo repite todo ese grupo que es contrario a Danilo. Entonces, si tú tienes mayoría, vete y debarátalo en el Congreso y destruyelo ahí mismo. Y ya le quita la calidad. ¿Me entiendes? O tú no crees en tus legisladores. Doctor, pero... Lo primero es que no creen en sus legisladores. Y el daño interno que se le hace a la marca partido y marca país. Pero te voy a eso. Te voy a eso. Por eso que te estoy diciendo que le hace más daño al presidente Fernández que al presidente... ¿Por qué? Porque quién lo va a apoyar. Si tú me estás dando palo a mí, yo no te voy a apoyar a ti. ¿No es verdad? Te voy a devolver con palo también. Te voy a devolver con palo. Entonces, por más que tú quieras, la fuerza política de la PLED la tiene Danilo en los organismos. Y si tú le estás dando palo, ¿te va a dar palo a ti? Palo no. Digo, cuando digo palo, es una expresión que estoy usando. Le va a dar... ¿No es Danilo? Entonces, yo creo que es un error. Porque además el país psicológicamente no quiere que su democracia sea dañada. Ni que sea violentada con normas fuera de la lucha política decente y transparente. Que no permitan que esté haciendo eso. Porque pueden venir muertos. Pueden venir de todo. En una vaina. ¿Tú te imaginas que Danilo y la gente de Danilo digan? Vamos a tirarle gente para afuera también. Y que se encuentren... Lo que pasa es que hay que tener mente para no hacer esas cosas. Es cierto. Si el presidente y sus aliados convocaran entonces... Una manifestación. Una manifestación en apoyo a la modificación. Entonces, yo creo que la prudencia es lo recomendable. Y eso va a pasar. Una protesta ahí. Lo que pasó ayer. Por ejemplo, aquel ayuntamiento... El ayuntamiento le dio una autorización de usar el espacio. Pero el ayuntamiento no tiene calidad para dar permiso para una de las empresas públicas. No porque es interior de policía. Yo no sé que él está en interior de policía. Yo no sé. Entonces, y lo hace una persona. Porque los diputados debieron haberlo hecho ella. Ellos solicitaron el permiso, ¿no, Johnny? Porque era en la Cámara de Diputados. Y ellos asumieron la responsabilidad de dirección ayer. Entonces, todas esas cosas. Sugestiman a la gente. Yo pienso que... Que le hace mucho daño a ellos más que a la democracia. Lo grande es también, doctor. Yo, te lo digo, este país no está preparado para la revuelta. Este país está preparado para la democracia. Para el ejercicio de la democracia. Hay mucho más. El prestigio que tiene el presidente Fernández, nacional e internacionalmente. Yo no me explico cómo ha caído en eso. Porque es un hombre prudente. Y es un hombre de cordura y de conducta tranquila. No se puede llevar de agitación. A mí me extraña ese sentido. ¿Por qué? Porque el presidente... El ejercicio del poder lo ha madurado mucho. Sí. Muchos años. Y las relaciones internacionales y el prestigio internacional que tiene no le permite. Noto a un presidente desesperado. Yo, si yo tengo los diputados, yo los... Vamos a convocar, los vamos para antes. Vamos, vamos. Que los voy a derrotar. Porque si tú tienes la capacidad de derrotarlo ahí, entonces no vas a tener capacidad de derrotar el país para las elecciones. Entonces yo creo que la prudencia... A mí me ha empantado la forma. Porque no... Y que el presidente va para allá y que va... Que el presidente Fernández va para allá. Como que se va a ver... Minimizado. Minimizado, gobernador. Claro. Digo... Óyeme. Yo... Y va a perder su estatus de estadista. Los estadistas no hacen huelga. Yo recuerdo que una de las manifestaciones con el PRM... Sí. Que iba para allá abajo, para la feria. ¿Y cuál fue la recomendación que nosotros hicimos? No va ni Luis Abinader ni Polito Mejía. Correcto. No pueden encabezar una marcha de protestas. Presidente no protestas. No es el nivel político. Digo, pienso yo. Así. Pero cada uno... Doctor, esta situación de una crisis interna del PLD, que la llevan a los escenarios oficiales... Y yo lo que digo, tienen su ejercicio ahí a protestar. Sí, claro. Lo de acuerdo a los informes, uno tiene que llevarse los informes secretos, porque eso es lo que más información tiene. ¿Qué van a ocupar? Eso es... Peligroso. Peligroso eso de que yo voy a ocupar. Porque mañana se desaparecen documentos, se aparecen de todo, y después caen presos y dicen que están presidiendo. Y destruyen. Y destruyen cosas. Y destruyen eso. Meter a una gente que no tiene que ver con el Congreso a ocupar el Congreso es un problema. Es un problema que va a asumir responsabilidades en todos los aspectos. Claro. En todos los aspectos. Y eso hay que pensarlo. Y hay gente loquito, emocionado, y cosas que están aplicando. Eso no es así. Yo lo veo, doctor. Eso es de dos vertientes. Eso es una alta política eso. De dos vertientes. Primero, la situación del PLD, que es un problema interno, y lo llevan a escenarios oficiales. Y segundo, doctor, usted como conocedor del turismo del país, esta situación, nosotros que estamos pasando con una situación de varios muertos, que no es, diría yo, aislado, ¿verdad? Y ahora con esta situación de que, mire cómo está República Dominicana, mire su Congreso. Pero no solamente eso. El mejor ejemplo, lo está dando el propio presidente Danilo Medina, de la prudencia. Ha tenido el arte de la prudencia. Porque tiene mayoría en el comité central y hubiera tomado una decisión radical. Bien, esta es la posición, punto. Esto es lo que decide, y se acabó. Váyase el otro, váyase Juan. Si fuera un loco y no estuviera pensando fríamente. Entonces, a ese nivel, se necesita, yo recuerdo, y me pongo yo de ejemplo, porque tengo calidad para hacerlo. Cuando yo hago una encuesta, Hipólito no había todavía entrado el problema de los bancos. Y yo veo que Hipólito me llevaba como 17 puntos de 8. Y yo dije, espérate, este es el candidato. Yo no voy a evitar que el PRD se vaya del poder. Y le di a los dos diputados, recuérdate bien, a Venancio, que yo fui que le di la diputación, y a Manolo, y Manolo se regó conmigo. Manolo se regó con mi casa, porque yo los llamé. Vamos, vamos a darle el apoyo, porque yo no tengo la posibilidad, quien tiene la posibilidad es Hipólito. De mantener el poder. De mantener el poder. Yo creo que esa es la política decente y la política de niveles. Es reconocer que yo no puedo ser candidato por encima del bien y del mal. Métete ya sabiendo. Y muchos se ponen de mojiganga a eso. Doctor, pero ese mismo camino, el derrotero que tomó el PRD desde el poder, ¿usted no ve que se refleja en el PLD de hoy día? Lo que está pasando con una parte de la dirección y del liderazgo del PLD enfrentando a una parte? No puedo hablar del partido como... Pero Leonel es el presidente del partido. Sí, es el presidente, pero eso no quiere decir, pero las decisiones se toman en mayoría y no es verdad que es una decisión de la dirección del partido. Tú no puedes tampoco responsabilizar, sino que cada uno asume su responsabilidad de acuerdo a lo que está haciendo. Pero va muy mal eso. Y el presidente del partido, yo creo que eso es malo, porque es el presidente del partido y cuando se lo vayan a reclamar, pero él no, él no, él, Leonel, no es bruto, yo creo que lo va a ser bruto de encabezar y asumir esa responsabilidad que como presidente del partido es un fallo. Dos notas, dos notas armadas. Hoy, hoy los senadores que siguen a Danilo Medina dieron una rueda de prensa esta mañana. Ajá, ¿qué le dijeron? Dicen que no tienen por el momento ningún proyecto para modificar la constitución de la república. Dicen los senadores que siguen a Danilo Medina hoy. Sí. Y también Francisco Javier que pide sanciones por el comité político para ese grupo. ¿Cómo usted va a dudar eso? Bueno, no, es que es así, es que es así porque la política que siempre se dio es de disciplina. Sí. De disciplina y ha funcionado. Pero se ha ido al carajo doctor eso ya. No, no, porque porque recuérdate bien que la mayoría se va al carajo un grupito si lo votan. ¿Por qué? Porque la mayoría está controlada disciplinadamente. Entonces, eso, eso es dar razones para crear una crisis que nos va a llevar a la división. Doctor, antes de ir a la pausa. y que recuérdese bien, nadie, nadie, es muy difícil perder unas elecciones o ganar unas elecciones con una división de un partido político. Doctor, es muy difícil. Sí. Hábleme, hábleme de la reserva del PRM. Usted que fue parte de los críticos en su momento cuando la dirección del PRD grande hizo una reserva. ¿Pero eso no te sorprenda? ¿Una reserva? ¿Por qué es la política de poder hacer lo que le dé la gana? Ah. ¿Pero entonces ya lo hicieron? Pregúntale a Blas, pregúntale al otro, pregúntale a los diputados, a Edgar Feli de Barahona, diputados, ¿cómo lo sustituyeron? ¿Este lo sabe? ¿Pero el PRD hizo lo mismo, doctor? ¿eh? ¿El PRD hizo lo mismo? Ahora no. El PRD no se ha reservado 29 de senaduría. El PRD se reservó el 20% como todo. Bueno, ¿se reservó todo? El 20%, pero no reflejado en las candidaturas más importantes. Oye, la más importante, tú vas a decir una cosa. Nosotros somos un partido que en este momento no tiene la votación de lo que fue el PRD. El PRD hizo el cabrero. Entonces tiene que organizarse con la eficiencia de lo que tiene. Claro. Es eso. No es un partido mayoritario de masa como es el PRM. ¿Me está entendiendo? Pero ellos tienen una reserva y ellos saben lo que van a hacer. Y yo... Pero de la nada. Yo quiero ser prudente. Sí, eso es una presión. Yo quiero ser prudente en eso y no opinar mucho sobre ellos sino sobre nosotros. Así es. Pensar en nosotros y no pensar en nosotros. Doctor, oye, vamos a ponerte que es diputado. No, yo no tengo aspiraciones. Casi nos vamos a la pausa. Usted como veterano de la política turística del país, esta situación de varios muertos que tenemos que veo yo como que el gobierno está un poco tibio con una situación de tanta envergadura como esta situación. Yo vi anoche en CNN primero dan la noticia verbalmente y después la ponen por escrito varias veces. La ponen abajo. Lo sentí yo. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Eso no es gratis y eso hay que ponerle. Yo me imagino que el secretario yo lo he visto que el secretario está moviéndose. Sí. de buscar los ejes de donde pueden venir los intereses macabros. Macabros. Sí. Hay una propaganda mala en contra de la República Dominicana. Entonces, sin embargo, sin embargo, no ha afectado nada. Porque, te voy a decir una cosa. Están demostrándose los exámenes médicos que son un accidente que sea un vehículo o un malo que tiene que ver esto y como eso. O puede ser que tenga que ver un lugar que se bebieron o el Bermúdez o una cosa de esas y se van. El ron local. El ron local. O un exceso o una marihuana o una cocaína y no somos nosotros los que la producimos. Entonces, todas esas cosas pueden producir eso. Pero, está demostrado. Por ejemplo, la Argentina la está presentando como que la Argentina es diabética. Sí. Un paro diabético dijo un médico y yo. Sí. Entonces, ¿por qué? Tiene que estar hablando que el turista que yo qué? Poniendo la noticia. Ni se ha muerto ni se ha mejorado. Primero, número uno. El número dos es diabética. Pero el otro que murió vive aquí. La familia viene y todo. Pero sufre el corazón y le dio un infarto. mire estos titulares sin embargo, Hay gente que viene mayores y generalmente son enfermos porque vienen de vacaciones por eso porque son enfermos y se reciben eso no. En México es peor y no lo mencionan tanto. En México el otro día mataron a una periodista española, tú no te acuerdas. En Acapurco y asaltaron a un grupo de turistas en un aguado y se lo llevaron y asaltaron por allí. Aquí no ha pasado eso. En México no puede la gente salir ni en la ciudad porque entonces y México es una potencia turística. Doctor, yo mirando este... Pero dime tú en toda parte del mundo. Doctor. En Francia, en los trenes en Inglaterra matan a gente en los trenes. ¿Cuántos extranjeros americanos nos han matado en los santos terroristas que había? Claro. En los trenes, en las ciudades, en Boston, en todo. Pero por Dios. El ataque del tren donde a todos llegan a la buena tempaña. Doctor, me llama la atención en lo que usted está hablando y voy a volver al tema del Congreso. Que estos dos manifestantes llámese ese Freddy, ¿verdad? Sí, Freddy Pedro. Oye, pero manifestar con un sapo así. Y ese bauta, ¿verdad? Hacen un contraste tremendo con los demás infelices porque miren. Yo pensé que Freddy era funcionario. No, Freddy, ellos son todos funcionarios, ellos cobran todo. Pero oye, oye esto, miren, yo espero que ustedes vean solamente la pinta, la pinta de estos manifestantes, de estos dos manifestantes. Déjenme frisarlo aquí. Miren la pinta de estos dos manifestantes. Uno es Freddy y el otro es bauta. Miren, el reloj que tiene bauta, señores, para que ustedes sepan, es un reloj que anda por 20 mil dólares. ¿Cómo? Sí, miren, él anda ahí con un cartiel, usted le hace el zoom y usted se dará cuenta que anda con un reloj que debe de costar alrededor de 20 mil dólares. ¿Cómo? Y la chaqueta que tiene este señor debe de andar por dos o tres mil dólares, los lentes andan en casi mil dólares. Sí, porque yo hago un análisis. Pero él ha tenido capacitado porque la acción no importa. Eso no tiene que ver nada. El problema es el contraste. Eso no tiene que ver con eso. El contraste de estos manifestantes que estoy mirando, es que estoy mirando con los infelices que están atrás con la pancarta. O sea, el mensaje que le quiero llevar a esos infelices es que no se dejen utilizar, que no sean carne de cañón, que no sean carne de presidio, porque a ustedes lo van a zarandiar, le van a pegar un tiro, le van a apresar. Y estos señores no serán tocados porque son compañeros de partido todos. Entonces, la gente del pueblo que no se deje utilizar para ese tipo de cosas. de eso no sufra. Daniel los amaba a que dan un tiro y tiran un tiro para guardar gente. No, pero el presidente no controla lo que va a pasar. Un tipo que le oporta como lo insultan en la televisión. Y cuando termine ese insulto vienen dos programas dos anuncios de gobierno. Vamos a una pausa, señores. Un tipo totalmente democrático. Cuando retornemos vamos a hablar aquí con todos ustedes a ver qué opinan de lo que se ha tratado en este programa y de los temas que estén afectando su comunidad recordándole que el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos a una pausa. Lamentando, yo me tengo que retirar como te dije y pedirle excusa a los amigos televidentes porque tengo un compromiso. Nosotros los recibimos por ti. Muy bien. Así que sigan parando. Recibalo por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristeza. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora y ahora, para sacar la basura también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Saca la basura a los corruptos les conviene que no te interese la política. A los que violan la constitución les conviene que creas que no hay oposición. A los responsables de aplicar las leyes no les interesa que quieras un país más justo. Los que te dan apagones no quieren tu energía para cuestionar el problema. A los responsables de la delincuencia no les interesa que cambien las cosas. A los que se enriquecen con lo nuestro les conviene que pierdas la esperanza. Ponte en esto. Únete a un futuro mejor. Únete al PRM. De regreso Soberanía Popular señores ahí están los teléfonos esperando por su llamada y de una vez. Adelante. Buenas tardes. Diga. Diga usted. Buenas tardes mi gran amigo Juan Mateo Jairo. Hola Jairo. Todo mi cariño y respeto a los dos. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Para ti. Gracias Jairo. Gracias Jairo. Gracias Jairo. Quiero unirme Juan Mateo al feliz cumpleaños de tu hija en el día de ayer. Ay si. Estuve viendo en las redes sociales una niña muy hermosa. Así es. Que Dios me la bendiga mucho y que sea una niña de Dios. Gracias Jairo. Juan, varias varias decisiones muy breves. Sí. La primera es que hoy estuve desayunando con el amigo politólogo el politólogo y gran amigo Iván Rubio de Moya. Tú sabes que Iván se maneja con números en todo el país. Claro. Yo le pregunté acerca a Iván Rubio de Moya de la situación política de posibles aspirantes en Santo Domingo Norte en diferentes modalidades en alcaldía en diputaciones y otras modalidades en Santo Domingo Norte. y le pregunté por el amigo Virgilio Meral cariñosamente Virgilio Esporte cómo estaba Virgilio en Santo Domingo Norte y me quedé sorprendido porque según los datos que me dio en la mañana de hoy en la padería de la francesa hoy a las seis y media de la mañana y la Rubio de Moya Virgilio está entre los posibles candidatos a diputados más populares que tiene Santo Domingo Norte. Así es. Más adelante Juan te voy a mandar los números porque hoy en la tarde me voy a reunir con don Iván y me va a dar los números y ahí tú vas a ver lo que me dijo hoy don Iván Rubio de Moya. También Juan en el día de ayer felicitar nuevo presidente de la juventud a Revolucionario Dominicana Edward Hidalgo que fue juramentada por el secretario nacional de organización don Rafael Vázquez Fiquito en la Casa Nacional y el joven Edward Hidalgo asume en el día de ayer la dirección de la JSD a donde tú fuiste Juan vicepresidente nacional cuando tú estabas en la juventud Revolucionario Dominicana y para concluir Juan dos segundos ya dos segundos para concluir Juan no se puede ser Mequino y hay que felicitar esta remuneración que ha hecho el alcalde de la capital David Collado en la Plaza de Montesinos una plaza que estaba totalmente abandonada por muchísimos años y independientemente de que este joven no pertenezca a mi partido yo no puedo ser Mequino y felicitarlo por esa gran labor que hizo en la Plaza de Montesinos que hay gracias 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 a la duro Adelante Buenas tardes Buenas Buenas Mateo ¿Cómo estamos? Estamos bien gracias a Dios Diga usted Dionisio del municipio de Uberger Dionisio Diga Mateo yo le voy a hacer una pregunta a usted al señor que está ahí y al mundo y al país ¿Por qué ahora en estos momentos hay tantos constitucionalistas? Hay Gente que de antes sectores del propio partido de la liberación dominicana porque eso es cíclico y es asigún conveniencia Hay hasta motoristas constitucionalistas el único oye el único partido que aquí aquí se realizó que se está en la verdadera constitución fue el profesor Juan Bón en el 63 cuando el PRD era PRD y sin embargo sin embargo ahora ¿Aló? Sí Ahora han aparecido para ser un constitucionalista y la problemática que está pasando aquí lo que están buscando son víctimas para sacar el capital déjalo ahí ya gracias por tu llamada déjalo de ese tamaño ya estamos diciendo hace día adelante diga usted diga usted gracias gracias oiga mire si tienes feliz y dijo lo siguiente estos son los medios de comunicación por la mucha se oye como mal no se oye muévete que llame de nuevo que está difícil que lamentable diga usted buenas tardes dios le bendiga leonor lea aquí no hay democracia porque esto es una supuesta democracia representativa con unos diputados que no representan a nadie porque da vergüenza en Cuba supuestamente no hay democracia y la constitución se cambia mediante un plebiscito donde el pueblo decide lo que va a hacer con su constitución esto es una democracia donde los pobres tienen que estar haciendo un hijo con una enfermedad que cuesta dinero porque el Estado no le garantiza no estoy hablando de este gobierno porque aquí mucha gente cree que nada más este gobierno es el sistema que está podrito que no sirve esto no es democracia porque la democracia es el gobierno del pueblo aquí el pueblo nos va llevando el diablo en este gobierno en el que quiero venir y en el que estaba gracias gracias a usted habló por un saludo buenas adelante buenas si buenas tardes si buenas tardes quería opinar si adelante en el aire yo le quiero decir a las dos personas que están en el panel de donde sacaron ese señor que estaba ahí ahorita que no que me digan como se llama porque me parece ser una persona que yo creía que se había muerto bueno usted lo primero que es un irrespetuoso estas dos personas que estamos aquí es Juan Mateo y Jacín Terrell y la otra persona usted lo debe de conocer mejor oígame bien que a usted mismo adelante buenas buenas oye Mateo yo lo que te voy a decir tú con esa novela no va a ser está vaga todos los días lo que llama es sin criterio ya nos queda poco ponte hacia oficio mujer tú no tienes oficio que más despide el programa ahí mismo no no Erdo nos queda algo cuántas cosas señores llegamos al final nosotros con un tema tan importante nos queda un minuto verdad Erdo no era para bueno vamos a tomar esta llamadita entonces adelante tú no quieres despedir adelante buenas Juan si si buenas si buenas bueno bueno Juan esa gente esa gente que está en el congreso son los que son los que violaron la constitución ayer ay dice 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 un adagio que el que siembra viento cosecha tempestad que correcto y decía José Martí si tú quieres saber si el dolor es bueno únete a él ok eso privatizaron el CEA gracias entregaron el país última llamadita que nos queda un minuto adelante bueno si rapidito que te quedan 30 segundos donde eso adelante Cristo Rey Edesul que pasen por ahí a cumplir por favor que fue gente que ustedes dejaron por ahí así es señores no hay tiempo para más mañana estaremos de vuelta aquí en Soberanía Popular TV a las 12 del mediodía esta noche en el 88.5 FM de Telerradio América buenas tardes buen provecho de Telerradio América de Telerradio América Gracias por ver el video.